Hola, bienvenidos. Estamos hoy día en recetas y consejos por chef de Carosi Food Service. Hoy día una entretenida receta muy rica, buena a toda hora, cinnamon rolls para todos ustedes. Vamos a partir rapidito porque esta es una masa fermentada, una masa que requiere mucha dedicación, mucho tiempo sobre todo de reposo. Lo primero que vamos a hacer para realizar esta masa, vamos de inmediato a la receta, es hacer un leudo. ¿Qué es un leudo? Un leudo o esponja, es una preparación en la cual nosotros activamos la levadura y aceleramos el proceso de fermentación de tal forma de que tengamos una masa más voluminosa. Y esto se hace mezclando la levadura, que lo vamos a hacer acá, en este caso levadura instantánea, si tenemos levadura fresca es tres veces lo que es la levadura instantánea, un poco del azúcar de la receta y también un poco de harina. Removemos bien, tal cual esas cantidades, no más que eso, y lo llevamos a un lugar tibio por cuánto, por diez, quince minutos, no más que eso. Como yo sé que todos ustedes están ansiosos y esperando, yo ya tengo acá un leudo armado. Miren, miren qué maravilla, porque esto ya desarrolló cierta esponjosidad y es el que vamos a utilizar para nuestra receta y este lo vamos a reservar para otra fórmula de que vamos a hacer después. Y vamos a utilizar la máquina acá para hacer esta preparación, en la cual vamos a agregar harina, el leudo de la receta, ya, azúcar, un poquito de sal, un huevo y vainilla, que está mezclando en este caso acá con un poquito de ceste de limón. Y ponemos a amasar durante un rato, cuánto rato, lo ideal es que esto se una, quede completamente liso. Acá tenemos el resto de la leche que no estaba en el leudo. Agregamos y una vez que se hayan mezclados los ingredientes, como dije, vamos a mezclar esta materia grasa. ¿Cuánto tiempo amasamos? Si es a mano, son aproximadamente 10 a 12 minutos. Si es en la máquina, son 8 a 10 minutos. Una vez que se ve acá adentro, si miramos, si ven los ingredientes, yo voy a agregar la materia grasa, que la materia grasa ya está ablandada. Por lo tanto, paro la maquinita, agrego la materia grasa y se terminan de unir los ingredientes. Yo, por acá, tengo una masa que ya está lista. Yo la hice hace un rato, la tapé con el papel film, con film plástico. Y si se dan cuenta, miren, está completamente lisa, blandita, muy amigable. Polvoreamos un poquitito de harina, de esta forma. Y de esta forma, nosotros, primero con las manos, con los deditos, la distribuimos. Y acá, con un ulero, yo tengo este ulero modernísimo, vamos a extender. Si se nos llega a pegar en el mesón, la levantamos y estiramos otro poquito de harina, no mucha en exceso, ¿ya? Y extendemos. Un rectángulo más o menos, acá tenemos medio kilo de harina, de 40 por 30 centímetros. De esa forma, lo extendemos. Tenemos la masa estirada acá y vamos a hacer algo aquí, así nomás. Acá cortamos la mitad de la masa y la dejamos aquí. ¿Qué grosor tiene esto? Aproximadamente medio centímetro. Y en esta mitad vamos a distribuir un poquito de crema pastelera, crema pastelera tradicional. En el caso de los cinnamon roll, hay varias formas de hacer el cinnamon roll. A mí me gusta mucho esta, que lleva crema pastelera. ¿Por qué? Porque con crema pastelera se mantiene más húmedo y tiene más vida útil. Cuando nosotros lo hacemos, que tradicionalmente también se hace solo con azúcar, en este caso azúcar granulada o azúcar rubia, que es el caso de hoy día, que nosotros vamos a estar utilizando, la vida útil es un poquito menor. Por lo tanto, esto aporta humedad, esponjosidad. Vamos a agregar azúcar granulada y la distribuimos. ¿Qué estamos haciendo? Cinnamon roll. Perfecto. Y enrollamos. Bastante azúcar granulada con canela, aproximadamente 200 de canela con 8 a 10 gramos de, perdón, 200 de azúcar rubia, en este caso con 80, con 8 a 10 gramos de canela. La canela en volumen es bastante, pero esto si se dan cuenta tiene un color muy intenso. Y empezamos a enrollar. Enrollamos presionando, tratando de que no se me escape el azúcar. De esa forma, podemos mojar aquí con un poquito de agua o dejar simplemente así. Y yo voy a mojar con agüita. Listo. Y pegamos. Que se pegue. Perfecto. En paralelo, acá tenemos la otra mitad de la masa, la cual yo tengo una mezcla de, acá tenemos crema pastelera también y tenemos semillas de amapola. Otra mezcla que nosotros vamos a distribuir en abundante cantidad. También una película de 2 a 3 milímetros. Acá nosotros podemos agregar pasas, podemos agregar chips de chocolate, que es el caso de hoy día, que yo voy a agregar chips de chocolate. Aquí, para que sea más entretenido todavía. Y lo mismo. Mojamos el borde para que esto se pegue, se adhiera. Y enrollamos. Enrollamos presionando hacia uno mismo. Perfecto. Así. Enrollamos hasta que tengamos esto de esta forma. Con esto, nosotros también podemos hacer y vamos a cortar aproximadamente de 3 centímetros. Ya. Y cuando tengamos acá, y esto si lo pesamos va a pesar 300, 350 gramos, nosotros hacemos un corte a la mitad. Acá. Y este corte lo extendemos un poquito, de esa forma, y lo trenzamos. Así. Miren. Se ve. Trenzamos esto. Perfecto. Y una vez que lo tengamos trenzado, lo vamos a disponer en un molde de quequito que yo tengo acá abajo. En un molde de estos, de cartón, lo disponemos. Si no tenemos de esto, en un molde de aluminio, del que tengamos en la casa. Y lo vamos a dejar fermentar. Esto es una preparación. Acá tenemos el otro rollito que tiene azúcar y tiene vainilla. 3 centímetros. Y simplemente cortamos con un corte o un golpe seco. Entonces, y acá, que ya tenemos los rollitos, si se dan cuenta, ya tiene forma de rollito, los vamos a disponer, en este caso, en una bandeja con papel cerecinado. Perfecto. Y los vamos a disponer un poco separados. Y si se dan cuenta, ya se ve un poco la forma de este espiral. Y acá vamos a poner estos otros de amapola también. Nos van a caber dos. El otro lo vamos a poner en otra lata. Y una vez que los tengamos así, esto también va a ir a fermentar. Lo vamos a... ¿Ya? Esto es súper importante. No los dejamos así. Lo aplastan levemente. También los podemos poner, si son más pequeñitos o rollitos más chicos, como este, los podemos poner en moldes de timbal. En moldes de quequito, de estos de muffin. Y también nos va a quedar muy rico, muy sabroso y va a cambiar simplemente la porción. Bueno, de esta forma, los dejamos y los tapamos con un plástico. En este caso, yo los voy a tapar con... Vamos a dejar esto por acá. Oye, voy a agradecer a todos los que están pendientes, mirando, porque de verdad, en la pastelería, ustedes saben que hoy día es una de las cosas que más nos entretiene, sobre todo los que estamos en casa, también para la gente que está emprendiendo, es una alternativa muy rica, muy fácil de hacer, ¿ya? Pero que requiere mucha disciplina. Entonces, lo dejamos fermentar. Yo acá tengo un horno precalentado, en el cual lo voy a dejar calentar. ¿Cuánto es la fermentación? La fermentación es uno de los temas más complejos en pastelería, pero si uno le agarra la mano, va a resultar mucho mejor. Se fermenta entre 30, 40, 50, 60 minutos. Depende mucho de la temperatura ambiente. Depende también de cómo hayamos hecho este leudo anterior. La mezcla del leudo anterior tiene que ser una mezcla que sea fácil de utilizar, que sea una mezcla que quede lisa, homogénea. Si esto ocurre, y de acuerdo a la fórmula o receta que nosotros estemos utilizando, nos va a permitir que la masa sea mucho más amigable, que esté bien hidratada, y que la levadura aumente o produzca esta fermentación en las masas. Yo tengo otros por ahí que ya estoy avanzando. Acuérdense que esto lo vamos a hornear. Esta que tengo acá, lo vamos a hornear. Si se dan cuenta, el volumen aumentó a un poquito más del doble. Por lo tanto, es fundamental que nosotros la fermentación lo tengamos. Y esto, antes de hornear, así como los cinnamon roll, los pintamos con dora. ¿Qué es la dora? Huevo batido con un poco de leche. Ahora sí, lo cambiamos de lata y lo metemos al horno. Para algo de este volumen requiere aproximadamente 18 minutos de cocción. Acá tenemos unos cinnamon que teníamos hechos de antes, que están glaseados, están pintados con mermelada y glaseados, mientras nosotros terminamos y horneamos este papka, por motivos de tiempo los teníamos prehechos, y los decoramos. Abrillantamos primero con mermelada, nos vamos a llevar para acá. Ahora acá, ahí ya estamos con mermelada, si se dan cuenta, queda el espiral bien marcado. Y los decoramos, en este caso, con glacé. Si no los decoramos con glacé, nosotros podemos agregar este topping, o este frosting, de manera regular o irregular. Pero además podríamos decorar con almendras tostadas, podemos hoy día decorar con topping, con pipocas, con frutos secos, con semillas. Hoy día tenemos bastantes alternativas para decorar. Podemos pintarlos con mermelada y decorarlos por los costados. Por lo tanto, es una alternativa muy atractiva para decorar. Y los podemos presentar. Bueno, yo voy a ponerle a un par. Mira, muy importante. Yo lo voy a decorar esto así. Carolina está preguntando por la temperatura del horno. Voy a decorar de dos formas esto. La temperatura del horno para piezas de este tamaño, 200 grados por aproximadamente 14 a 16 minutos. Va a depender mucho del volumen. Si se dan cuenta, en la misma proporción, yo tengo este que tiene un volumen más grande y este que es más pequeñito. Por lo tanto, esto nos obliga o nos permite a nosotros estar pendientes. Pero una vez que nosotros agarramos la mano de estos productos, tenemos la ventaja o tenemos la posibilidad de estandarizar nuestra producción. Sobre todo aquí hay una variable de costo que es relevante. El queso crema es un poquito más caro, obviamente. Pero la mezcla de azúcar en polvo, ya sea con jugo de limón, con clara de huevo o con ron, es una alternativa mucho más económica que nos permite a nosotros presentar estos productos de mejor manera. También, mira, justamente para los emprendedores, tenemos una pregunta que me preguntan. Bueno, el frosting es esta mezcla tradicionalmente de queso crema y nosotros podemos tener tres o cuatro en recipientes que permitan su traslado, pero también permitan que las personas lo lleven a su domicilio de esta manera. Y presentar estos cinnamon rolls que son, bueno, son una maravilla, son un encanto a los niños, acompañarlo con otras preparaciones. En el caso de la gente que haga delivery, hay datos muy importantes que nosotros tenemos que rescatar. Primero, la vida útil. ¿Cuánto me dura una masa de esta naturaleza? Va a depender mucho de la forma en que nosotros la mantengamos. Una vez que está horneado, ojalá en un envase hermético o en un recipiente como una vitrina, como la que tenemos acá, va a tener una vida útil mayor. Envasado, sellado. ¿Por qué? Esto, ya sea en refrigeración o fuera de refrigeración, está perdiendo humedad. Cuando pierde humedad, se deshidrata y se torna lo que llamamos tradicionalmente añejo. En este caso, nosotros, para exponerlo, lo estamos disponiendo de esta forma, pero además vamos a tener esta alternativa que va a nacer la vida útil. La vida útil, dos días, en excelentes condiciones. Si lo refrigeramos, hay una cosa importante. Al momento de refrigerarlo, esto igual se sigue deshidratando. Por lo tanto, ojalá es al usarlo, filmarlo, decorarlo al final. Si nosotros refrigeramos los rollitos hechos, y yo una vez que lo hice, puedo llevarlo al frío y demorar la fermentación, también lo ideal es que se vaya filmado o con alusa o sellado. De tal manera de tener estas masas antes de hornear, con una fermentación un poquito más controlada, más pausada. Esto va a permitir, o permite, varias cosas. Primero, evitar el parviamiento de las masas. Han visto que algunas masas, cuando las refrigeramos, cuando las tenemos un tiempo prolongado, más de un día, empiezan a salir de pintita. Estas pecas o manchas es producto de la oxidación de estas masas. Esta oxidación es algo negativo, porque después los productos se presentan, pero también es un problema importante. Entonces, hay que tener esos cuidados respecto de las masas. Si bien las podemos hacer con anticipación, hay que mantenerlas refrigeradas. Incluso nosotros las podríamos congelar y después, con una buena velocidad de congelación, y después terminar de... Recuerden que nosotros tenemos uno en el horno, que ya debiera estar, si se dan cuenta, listo. Mira, le queda un minuto. Lo vamos a parar. Para terminarlo, frente a ustedes, para compartirlo con todos ustedes, miren, si piensan, y si pueden ver el volumen que nosotros tenemos, si ven el volumen, se hasta triplica el volumen. Vamos a llevarlo al otro lado. Aquí tenemos todo un cuento. Maravilloso, pensado para todos ustedes, para que todos vean de la mejor forma posible estos productos. Y esto es parte de lo que yo les quería mostrar. Miren, el volumen. Se dan cuenta, de esto se transforma en esto. Cuando utilizamos estos moldes, nos evitamos hartas cosas también, que son súper, podríamos decir, amigables. Una vez que está tibio, no caliente como está ahora, nosotros lo pintamos o lo abrillantamos con un poquito de mermelada. La tenemos acá. Vamos a hacerlo rapidito. ¿Qué permite la mermelada? Lo impermeabiliza. ¿Qué quiere decir esto que lo impermeabilice? Aquí está mi brochita. Perfecto. Ahora que está tibio. Si está muy caliente, no es aconsejable. Lo impermeabiliza, evita que el agua que tiene esto se siga deshidratando. Entonces, nosotros lo... En este caso, yo no recomiendo el ponerle glacé, quizá alguna línea, pero no recomiendo porque le tapa, acuérdense que a este le pusimos amapola y chips de chocolate. Por lo tanto, no recomiendo el... Lo vamos a disponer en este platito, solamente para efectos de presentación. De esta forma, miren, nosotros podemos ponerle algún pistacho o alguna cosa, alguna semilla también que permita que esta preparación. Por lo tanto, tenemos estas preparaciones para ir cerrando ya y agradecer que ustedes estén ahí y hagan todas las preguntas que quieran. Tenemos estas preparaciones que son relativamente sencillas de hacer, que tienen esta presentación, que son fáciles de comer, que son muy apetecidas por todo el mundo y que nos van a permitir tener productos que tengan una muy buena vida útil, pero también una muy buena acogida. Este producto para compartir, este producto porciones que son individuales, que ya son tradicionales, son parte de nuestro abanico, del recetario, de preparaciones que nosotros hacemos tradicionalmente en pastelería. Les quiero agradecer su presencia, estamos hasta aquí. Un gusto que hayan acompañado, nos hayan acompañado hoy día. Así que lo estamos esperando. Aguérdense este miércoles a las 16 horas con otro entretenido live en Carosi Food Service. Chao, un abrazo.